Se despertó el justicialismo en Santo Tomé, posiblemente por la coyuntura por la que atraviesa el intendente José Augusto Suaide, hoy posiblemente con el sueldo más alto de todos los jefes comunales del país. Hace pocos días, un comerciante del pueblo, Sergio Gómez, lo implicó en maniobras fraudulentas junto a un posible hombre de paja, Nery Teis, quien de no tener poder económico, se convirtió, usando la firma de su hermana, Carolina Teis, en un millonario proveedor del municipio, Gómez, hasta habló de coimas y retornos en su denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, acusación que seguramente entrará en un limbo y seguramente terminará más cajoneada que la tumba de Tutankamón. En la sesión de jueves, los concejales del PJ aprovecharon el envión, ingresando a un proyecto de comunicación, solicitando la entrega inmediata de toda documentación relacionada con las transacciones realizadas por la municipalidad que tengan que ver con la presentación de Gómez. También piden los balances del Ejecutivo Municipal. La iniciativa fue girada a comisión y probablemente pasarán los carnavales de febrero y seguirán en igual lugar. El bloque peronista tiene apenas tres representantes, Blanca Gárez, Pablo Leguiza y Víctor Jiménez, ante la abrumadora mayoría del oficialismo en el cuerpo deliberativo santotomeño. No hay peor gestión que la que no se hace. Supermercados Impulso Se convierte en el primero de corriente en aceptar. Igual iniciativa ya tuvieron en el país la mayorista Diarco a nivel nacional, Jaguar, Río Negro, Supermami en Córdoba y Pertehuelche y Vital en Neuquén. Hace una semana se sumó la cadena California de posadas misiones, todas a la cotización del dólar blue. Además, aceptan en su mayoría el billete americano, ya sea caras chicas, manchados o dañados, dando una posibilidad que no dan las casas de cambio y los llamados arbolitos que no los aceptan o le bajan su cotización. Es un primer paso a la dolarización que anunciaba Javier Milley durante su campaña electoral y al inicio de su gobierno, aunque últimamente no habló más del tema. Prohíben salir del país a Nicolás Gabriel Soria, alias el yanqui. La medida, que en principio es por el término de 90 días, fue ordenada por el juzgado federal con asiento en Goya y que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña el pasado 13 de junio en el paraje Largarrobal en 9 de julio. Soria afirma ser de Interpol. El día que acompañó a Macarena, la hija de la Udelina Peña, en su declaración ante la jueza Cristina Potzer Penso, alegó que era de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, estadounidense. También la abuela de Loan, Catalina Peña, lo mencionó en su testimonio ante la justicia. No para pocos es de aquellos llamados locos de la guerra. Otros creen que es un rambo doméstico que no tiene todos los patitos en higuera. Más allá de todas las opiniones, Soria está teniendo su momento de fama. Hasta que aparezca la Interpol o la CIA y lo denuncien por usurpación de títulos y honores. El extraño suicidio del tesorero de la Bolsa de Valores de Corrientes, ocurrida en noviembre del año pasado, quedó prácticamente estancada en la fase de la investigación primaria. La última noticia que se tuvo es que los peritos judiciales tuvieron inconvenientes en abrir el celular para recabar la información sobre las llamadas, entrantes y salientes. Justamente Enrique Carlos Romero hablaba por teléfono mientras caminaba por el puente general Belgrano antes de lanzarse al vacío. No pidieron el impacto satelital de la última comunicación para saber sus últimos movimientos. Nada de nada. La justicia extrañamente cajoneó el expediente. Aunque existe una, dos o tres explicaciones. Noticias Taragüí pudo averiguar que hay más de 30 denuncias contra la institución bursátil por parte de ahorristas y que la deuda alcanza a los 2 millones de dólares. La Bolsa de Valores se había convertido en una verdadera mesa de dinero que circulaba con descuentos de cheques y que realizaba préstamos de la plata recaudada a empresarios importantes del medio, los que finalmente no devolvieron los empréstitos. Entre ellos, dueños de estaciones de servicios. Se cree que Romero puso fin a su vida por las fuertes amenazas de inversionistas que apostaron fuerte y reclamaban por sus depósitos, que al parecer, se fumaron. Se sospechó también de un posible lavado de activos y evasión impositiva. La propia fiscal de la causa, Lucrecia Troya, dijo en su momento que tenían inconvenientes con el aparato telefónico. Asimismo hay información que la Bolsa de Comercio Confederada de Corrientes S.A., cuyo gerente es el contador César Zanone, fue en su momento dada de baja de oficio por la FIP en 2018. Actualmente la llamada Bolsa de Valores no registra impuestos activos ni actividades asociadas. Tampoco es empleador siendo una sociedad anónima. Se interpreta que para zafar del agobio de los ahorristas, se buscó culpar al muerto, como que Romero construyó un negocio paralelo dentro de las oficinas ubicadas por calle 25 de Mayo al 700. Después se supo que regenteaba una empresa usando su estructura, jevo consultores S.A., aparentemente de operadores de fideicomisos. En los últimos meses se le ofreció como parte de pago a los desesperados acreedores, terrenos en el complejo Paranalogia, un club de campo a 30 kilómetros de Corrientes Capital, que se vendía de alto nivel y de cinco estrellas. Dicen que se siguen vendiendo espejitos de colores a la vista de todo el mundo, y sobre todo ante los ojos de una justicia, que en este caso estaría más ciega que nunca. Este sábado habrá una mínima de 13 grados y una máxima que podría alcanzar los 18, con el cielo cubierto de nubes con posibles lluvias. Mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 9 y 18 grados, con nubes dispersas en el cielo. Fin de semana con clima cambiante en la ciudad de Corrientes. Ingresa al canal de YouTube de TV Tarahui y mira sus audiovisuales con relatos de vida e investigaciones periodísticas. Una información única, clara e independiente.